...en el escenario de los sueños. Señoras y señores, el aplauso para recibir al dúo... ¡Gash! ¿Yo me llamo? Siento que me desconozco, siento que tocarme aún te da igual, te da igual... ...cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad... ...y me lastima ver que intentas rescatar, pero que un día en el alma nos unía... ...ya no estás, amistad... ...se que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte... ...por qué hoy en mi tranquilidad... ...es tan grande esta ciudad... ...hoy te tuve que encontrar... ...por qué... ...tu sonrisa despertó... ...sentimientos que guardé... ...con cantado en un cajón... ...por qué... ...eres el peor amor que he conocido... ...tan perfecto... ...que no te olvido... ...piense en mí... ...piense en mí, ayúdame a odiarte... ...haz las cosas que hacen los cobardes... ...no me trates bien... ...ni sonrías más... ...pues mi alma... ...si que... ...supres... ...no sé... ...con este verdad... ...y trátame más... ...ah... 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 ...perdóname por ver... ...colores de los cielos... ...por conocerme... ...a tu lado iba a ser feliz... ...perdóname... ...por entregarme a ti... ...te imagino el sincero cuando no era así... ...y si tenías ojos eran para mí... ...discúlpame... ...pero que todavía... ...te idealicé... ...a mi lado en mis noches y días... ...y me aferré a la idea... ...que tú eras el amor de mi vida... ...hoy te pido perdón... ...perdón... ...perdón... ...por haberte confiado... ...sin dudar mi corazón... ...entregar mi alma en tus brazos... ...por confiar mi cuerpo en tus manos... ...perdón... 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 ...por crear esta falsa historia de... ...amor... ...y te pido perdón... ...por haber esperado... ...denunciado... ...de un perdedor... ...de un perdedor... ...vamos a preguntarle a nuestro jurado... ...qué les pareció... ...Paula Unzueta... ...por favor... ...buenas noches chicas... ...buenas noches... ...estoy sorprendida... ...porque realmente esta noche... ...mostraron ese equilibrio... ...que tanto yo esperaba... ...que tanto necesitábamos... ...y esas canciones... ...realmente ustedes... ...demostraron que sí han evolucionado... ...realmente... ...no tuvieron muy buenas evoluciones... ...con estas... ...con estas canciones anteriormente... ...pero hoy... ...realmente veo que han trabajado... ...que se han esforzado... ...y... ...ustedes sorprendieron... ...las felicito... ...y espero que estén trabajando así... ...muchas felicidades... ...muchas gracias... ...buenas chicas... ...felicidades de verdad... ...qué les parece... ...están de acuerdo con que... ...tal vez... ...con estas canciones... ...al comienzo del programa... ...no tenían la evolución de hoy... ...no? ...si... ...vimos todos nuestros videos... ...de nuestras anteriores galas... ...yo al menos vi en dónde estaba fallando... ...y... ...los corregí... ...y... ...voy a ver otra vez esta gala... ...para seguir corregiendo... ...y usted... ...así... ...bueno... ...yo también vi los videos... ...y... ...no solo vos... ...hermana, decíle... ...sí, las dos... ...las dos... ...y bueno... ...mi Hanna... ...la verdad... ...mejoró bastante... ...ha mejorado bastante... ...y... ...las... ...y... ...no sé... ...estamos... ...muy felices... ...y vamos a seguir mejorando... ...y así agradecemos... ...a nuestra vara... ...que yo soy apoyado... ...muchas gracias... ...a la público... ...a mi familia... ...gracias chicas... ...y a mi querida Clisa... ...aquí... ...a mi querida Clisa... ...ah, ay ok... ...Clisa... ...Hola Clisa... ...te están mandando saludos... ...Clisa, ok... ...muchas gracias chicas... ...a relajarse... ...con tremenda... ...presentación... ...señoras y señores... ...son las 22 horas... ...con 32 minutos... ...nos vamos a ir... ...a una breve pausa... ...pero vamos a volver... ...escúchelo bien... ...con el romanticismo... ...este señor que ha tenido... ...muy buena repercusión... ...con nuestros jurados... ...estamos hablando del señor... ...je...